Contra la pelota, siguen luchando por arriba, un desapercibido Víctor Hugo Lojero buscaba la pelota y ya la tiene Sánchez, se cambia de perfil, fue en centro ¡Logero! ¡Colazo de Víctor Hugo! ¡Colazo que nos acaba de regalar Víctor Hugo Lojero! ¡Impresionante señor García! ¡Me calla la boca porque me estaba metiendo con él! ¡Me dice cállate Natanael! ¡Es un gozo poder ver este tipo de cuadros! ¡Impresionante gol! Bueno, decíamos que el anterior iba a ser el de la jornada ¡Por eso es hermoso este deporte! ¡Qué gol acaba de hacer Víctor Hugo Lojero! ¡Nos demuestra que tiene una clase increíble! ¡Colazo! ¡Colazo el del delantero Necaxista! ¡Impresionante la forma en la que termina mandando ese balón! ¡Qué gol hizo Víctor Hugo Lojero! ¡La forma de festejar!